Desde la semana pasada, Juliet Torres anda festejando la víspera de la Navidad, pues su gusto por los atuendos cachondos no han dejado de cautivar a sus seguidores, mismos que aplauden su gusto por la época con sugerentes mensajes, tal como lo hicieron con su reciente publicación. La joven se dio a conocer por una imagen que se viralizó en redes donde se le ve salir de una famosa tienda de autoservicio. Lo anterior provocó que los internautas la bautizaran como Lady Oxxo 2,0, pues hasta se desconocía la identidad de la guapa mujer. Desde entonces su fama ha ido en incremento, al punto de que ha sido contactada por diversas empresas y grupos musicales como la banda Machos, Alfredo Olivas, banda Clave Nueva, banda Tierra Sagrada, entre otros, para vender su imagen. La tarde de hoy, Juliet volvió a inmortalizar uno de sus famosos trajes navideños con una imagen que en la que lució sus enormes atributos. La fotografía fue publicada en su cuenta de Instagram, en ella se puede ver a la modelo posar sentada sobre una cama de colcha roja que se combina con su atuendo de Santa Claus, conformado por un gorrito rojo y lo que parece ser un body entallado que desparramó la colosal delantera de Juliet. La descarada instantánea fue un éxito contabilizando más de 52.000 me gusta y miles de comentarios que halagaron su escote con mensajes que evidenciaron los sueños más impúdicos de sus fans. ¡Qué linda y sabrosa está esa claus, seiz! ¡Qué hermosa Santa Claus bonita preciosa muñeca, seiz! ¡Yo quiero una noche buena contigo! Juliet Torres cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde gusta de compartir sensuales instantáneas en las que enseña además. Con información de la neta noticia e Instagram, arroba Juliet.Torres, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.